El amor es grande, si lo quieres, el amor es bello, si lo quieres, el amor es tan necesario, que sin él todo es un calvario, y con él todo es más extraordinario, lo repito, el amor es grande, si lo quieres, el amor es bello, si lo quieres, el amor es tan necesario, que sin él todo es más calvario, y con él todo es más extraordinario, la vida no es vida sin él, la historia no se escribe sin él, la belleza no existe sin él, la paciencia se muere por él, un amor puede salvarte la vida, un amor puede curar heridas, un amor a veces es tu salida, un amor da más sentido a tu vida, sin amor todo queda vacío, sin amor no hay agua en los ríos, y sin amor el mar es un desierto, y sin amor la vida es un desconcierto. Siento bien. La vida no es vida sin él, la historia no se escribe sin él, la belleza no existe sin él, la paciencia se muere por él, un amor puede salvarte la vida, un amor puede curar heridas, un amor a veces es tu salida, un amor da más sentido a tu vida, sin amor todo queda vacío, sin amor no hay agua en los ríos, y sin amor el mar es un desierto, y sin amor la vida es un desconcierto. La vida no es vida sin él, la historia no se escribe sin él, la belleza no existe sin él, la paciencia se muere por él, se muere por él. la vida no existe sin él, la pueblos. CC por Antarctica Films Argentina